miren ahora para este vídeo lo que vamos a ver ya vimos un tipo de menú que sea así numérico con números y que se termine de acuerdo a una opción también vimos un menú con letras que se termina de acuerdo a la letra que ingresa si por ejemplo la de y terminaba ahora lo que vamos a ver nosotros en este vamos a hacer un ejemplo también uno pero vamos a ver un menú pero en este caso que termina a pedido del operador a pedido operador punto pi para que sea un archivo de python perfecto en este yo voy a agarrar el código que teníamos aquí para el de números si nosotros tenemos un menú de números agárrenme cualquiera si yo voy a agarrar este y lo voy a poner aquí en mi archivo termina pedido del operador vamos a crear un menú que termine a pedido del operador si termina pedido del operador todas estas opciones son válidas o sea 1 2 3 4 si ponen la opción 5 también sería válido si el menú sigue estando tal cual aquí cambian el título de las opciones que tendrían ustedes sí pero no hay una opción de fin aclaro que para esto no habría una opción de fin no hay opción de fin para quién para obviamente voy a poner un comentario a pedido del operador a pedido del operador cuando les digan no hay una opción de fin por lo tanto aquí el código lo tendrían que cambiar para eso ustedes lo que van a hacer si es preguntarle al operador si desea continuar sí o no sí o sea yo voy a decir que el primero obviamente tiene que elegir una opción estamos de acuerdo la primera sí él tiene que elegir una opción pero en la segunda hay que preguntarle quiere seguir viendo el menú de opciones sí o no es como ir al cajero desean ver el menú de opciones nuevamente o realizar otra operación le preguntamos sí o no si él responde obviamente que no no tendría que ver nada si responde que sí le tendríamos que mostrar nuevamente nuestro menú para que vuelva a elegir una opción para eso lo que vamos a cambiar aquí si sería en esto este menú elige la opción así que no tiene nada que ver esto no lo vamos a tocar lo que sí vamos a pedir primero vamos a crear una variable respuesta aquí y le vamos a dar a propósito el valor sí o sea le estoy dando como un string vale un string sí estamos de acuerdo entonces este y no va a estar controlado por la opción va a estar controlado por la variable respuesta y diríamos mientras esa variable respuesta sea igual al valor sí que significa que sea así que él quiere ver el menú quiere ejecutar una opción entonces mientras se que haciendo sí voy a limpiar la consola le voy a pedir la opción obviamente que él quiera elegir se va a ejecutar la opción correspondiente sí pero aquí ya no iría esta opción acá opción cuatro no sería fin de la aplicación y pongamos aquí va la opción cuatro cambiamos este cartelito sí aquí va la opción cuatro perfecto ahí cambian ustedes pero este ya no sería una opción de fin serían opciones normales opciones opciones el último si sería un error obviamente pero ahora entonces esto se ejecuta tranquilamente pero yo para la siguiente vuelta imagínense si esta variable vale sí acá pregunto por sí para la siguiente vuelta por qué valor voy a preguntar de respuesta y obviamente seguiría valiendo sí y siempre se va a ejecutar esto y se volvería como un bucle infinito por lo tanto ustedes lo que tendrían que hacer una vez que terminen de ejecutar esto es aquí van a poner a la variable respuesta le van a guardar le van a pedir al usuario que él ingrese o le vamos a preguntar así desea continuar sí o no perfecto eso es lo que quiero que le pregunten aquí entonces ejecutamos normalmente y al final antes que esté terminando ya le pedimos deseas continuar nuevamente sí o no él va a guardar aquí un sí o un no o cualquier otra palabra pero si esa respuesta en el siguiente ciclo del while es si volveríamos a repetir de vuelta estamos de acuerdo vamos a probarlo y vamos a ver qué tal queda guarden los cambios ejecuten la aplicación y vamos a probar aquí vamos a ejecutar ahí está opción uno perfecto sí deseas continuar o sea ya estaría aquí me estaría preguntando deseas continuar cristian sí o no le voy a dar que sí presiono enter y ahí está vuelve a aparecer el menú de opciones elijo la 4 perfecto se va a ejecutar la 4 y digo que sí entro para continuar la opción 3 le digo que sí quiero continuar perfecto y ahora elijo por ejemplo la opción 2 deseas continuar cristian ejecutando otra opción de tu menú y le digo que no ya me voy a aburrir entonces aquí guardaría un no cuando venga preguntado si no es igual a sí falso entonces ahí enter y se terminó la aplicación de esta manera han logrado ustedes bueno este le cambiamos aquí va opción 1 opción 2 le pongamos aquí los cartelitos pero de esta manera ustedes han logrado un menú que termina a pedido del operador o usuario o sea termina cuando ustedes quieran sí y no termina de acuerdo a una opción solamente agregando esta línea aquí aquí y cambiando la condición